Es contacto, vallenato, en lavallenatainternacional.com, mi compadre, aquí presente mi compadre Jorge Socarrás. Le gusta escuchar esta canción, que dice así. ¡Arriba, cochin! ¡Vamos! ¡A la boca! ¡Vamos mucho, cariño! ¡Alegría! Última canción que te confongo, como el no hablar más de hoy en mi canto. No me portaré más como un tonto, no seguiré siendo tu payaso. Que te ríes de mí siempre que paso, aunque yo por ti me vuelvo loco. Que te ríes de mí siempre que paso, aunque yo por ti me vuelvo loco. ¡Ay, pobres los que sufrimos por un amor! Y que me ignoren como cualquier piebre en el montón, como si nunca hubiera existido. ¡Ay, pobres los que sufrimos por un amor! Y que me ignoren como cualquier piebre en el montón, como si nunca hubiera existido. ¡Ay, pobres los que sufrimos por un amor! ¡Ay, pobres los que sufrimos por un amor! Soy el muchacho que vive en tu vida, si no lo recuerdas, yo traje la estrella. A tu gran penumbre, yo traje la lluvia. A tu primer verano, pero no reclamo, si la vida es tuya. Ay, 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 compadre Mauricio Gómez, la vida es bajada y bajada y bajada. ¡Vamos, muchachos! ¡A los dos! ¡A mis compadres esto! ¡Que mañana de que nos los pegamos! ¡Los pegamos! ¡Ya vean! ¡Váñate al, muchachos! ¡Oba! ¡Oba! ¡Losos! ¡Abreme el pecho, globo de espada! ¡Bátenme en penazo los recuerdos! Recuerdos que llevo aquí en el alma, de ti y de aquellos bonitos tiempos. Que no mire más tus ojos negros, si querés me manda la esperanza. Que no mire más tus ojos negros, si querés me manda la esperanza. Ay, siento un gran cansancio en el corazón. Quizás de tanto, tal vez de tanto, tal vez de tanto esperar a tu amor, quizás no pueda esperarte un siglo. Siento un gran cansancio en el corazón, quizás de tanto, tal vez de tanto esperar a tu amor, no sé si pueda esperarte un siglo. Hoy, viejos amigos, pregúntame a ella, para ver mi gesto, y yo les contesto, que tan la bonita, viviendo una risa, con mi gran tristeza. Porque a ti pureza, te llevo a ti de dentro, porque a ti pureza, con nadie a te quiero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias!